La Municipalidad de Lima ha designado cinco inspectores por cada paradero. Ellos están repartiendo algunos volantes informativos para las personas y los están repartiendo porque hay gran confusión. Y una de las claves, nos decían los inspectores, que dicen que no pueden declarar, es identificar las letras de las rutas de los buses y de las cúster. Que vean en la parte delantera de los buses y de las cúster. En la parte superior está la letra de la ruta, o si no también lo identifican cuando suben al bus y al costado va a estar la letra y el número de la ruta que es. Te voy a leer las indicaciones de la Municipalidad y el orden de los paraderos en el sentido de norte a sur primero. El primer paradero es el de Girón-Ancash, que tiene asignada la letra C, es decir, ahí pueden detenerse cualquiera de los buses que transita por la avenida Bancay. La gente puede tomarlos ahí en un lapso de 15 segundos, que es parte de la orden de la Municipalidad. Le sigue el Girón-Ucayali, que está dictando los paraderos de norte a sur. Le sigue el Girón-Ucayali, que tiene la letra A, autorizada solamente para cuatro rutas. Le sigue el Girón-Miro-Quesada, que tiene la letra B, autorizada también solo para cuatro rutas. Y sigue, los paraderos autorizados son el cruce de la avenida Nicolás de Pérola, Girón-Leticia y avenida Grau, que tienen estos tres últimos, la letra C, es decir, la gente puede tomar ahí cualquiera de las líneas o de las rutas que transitan por la avenida Bancay. De sur a norte es casi similar el orden de los paraderos y las letras asignadas. Aún la gente tiene algunas dudas y está tratando de adaptarse a este nuevo sistema, que de no cumplir los choferes de los buses, van a tener una multa de 720 soles. Una pregunta nada más, ¿tiene claro el tema de las rutas de la avenida Bancay? Clarísimo, está muy bien, señor, es lo mejor que ha podido hacer. ¿Qué facilidades tiene ahora con este cambio? De llegar rápido y que no haya tanto alboroto, ¿no? Tanta gente, de verdad, la felicito. ¿Tienes claro el tema de las nuevas rutas o los nuevos paraderos en la avenida Bancay? Bueno, me dieron un mapa y ahí recién me orienté, porque no sabía dónde ir. ¿Cómo te has orientado? Siguiendo los dibujitos que hay. Por ejemplo, Puno es para todas las unidades. Entonces me quedo acá mejor y ya más tranquila tomo mi carro. ¿Te has facilitado en la vida? Bastante. No sabía dónde ir los primeros días y perdía muchos carros. Entonces ahora ya me ubiqué ya. ¿Cree que el problema es de su información? Yo creo que sí, pero ahora que están repartiendo los volantes, ya la gente se está adaptando a esto. Gracias. 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 Gracias.